Mientras el plantel disfruta de unos días de descanso, en las oficinas del Monumental hay movimientos, reuniones y llamadas a toda hora. La danza de nombres, como es habitual en estas fechas, es extensa y se va incorporando nombres minuto a minuto. Por eso a continuación te vamos a contar cuáles son los futbolistas que suenan para sumarse a River Plate y qué posibilidades concretas hay en cada caso. El nombre más firme por estas horas es el de Juan Fernando Quintero. El propio colombiano, a través de su representante, se encargó de llevar adelante las gestiones para destrabar su salida de China. Existe un acuerdo en los números y solo falta la confirmación oficial. En principio sería a préstamo por un año y con la posibilidad de ejecutar una opción de compra no muy onerosa. Por lo pronto, Juanfer disputará su último partido con el Jensen el 4 de enero. Luego viajará a Estados Unidos para jugar un amistoso con la selección Colombia y desde allí se sumará a la pretemporada de River unos días después. Hay otro ex-River con ganas de pegar la vuelta. Su nombre sonó mucho en las últimas semanas. Se trata de Manuel Mamana. El defensor culminó su préstamo con el Xochitl y regresó al Zedit Russo, donde no sería tenido en cuenta. Su contrato vence el próximo 30 de junio del 2022 y el propio futbolista, a través de su agente, está haciendo todo lo necesario para destrabar su salida. Su intención es regresar a River para volver a instalarse como jugador de la selección nacional en un año clave pensando en la próxima Copa del Mundo de Qatar. Todo está en manos del futbolista. En las últimas horas surgió un nuevo nombre que está en la misma situación de Mamana. Se trata de Fabricio Bustos, lateral derecho de Independiente. Su situación contractual puede jugar a favor del millo, ya que Bustos quedará con el pase en su poder el 30 de junio del año próximo. Por esta razón, el futbolista podría acordar un nuevo contrato a partir de enero del 2022 con el club que desea. Ante la posibilidad de que Alex Vigo emigre del club, ya que tiene varias ofertas, tanto del fútbol argentino como de algunos equipos del exterior, y de que Fabricio Ancilleri no continúe en Núñez, ya que su contrato se termina en junio del 2022 y todavía no hay un acuerdo para su renovación, en el millo analizan seriamente la chance de incorporar al lateral de Independiente. Ya existieron algunos contactos informales con el jugador y también con el club. Habrá que seguir de cerca su situación y también la de Fabricio Ancilleri, de alguna manera las dos cuestiones van de la madre. Si hablamos de Independiente, hay otro futbolista con pasado en el club de Avellaneda que aparece en la órbita de River. Su nombre se repite en cada mercado de pases y a Marcelo Gallardo le encanta. Se trata de Emiliano Arrigoni, mediocampista que hoy viste la camiseta del Sao Paulo. Desde lo económico parece casi imposible, pero hay dos cuestiones a considerar. Una, que el club paulista estuvo al borde del descenso y necesita una reestructuración de algunos contratos elevados. La otra cuestión tiene que ver con que Sao Paulo no jugará la Copa Libertadores el año próximo. De esta manera, Bayer puede seducir al jugador desde ese lugar y desde el proyecto deportivo encabezado por Marcelo Gallardo. Desde la dirigencia harán un intento, analizan la posibilidad de realizar una ingeniería económica y ofrecerle al futbolista dos años de contrato. Si el jugador hace lo suyo, podría llegar al club de sus amores. Milton Valenzuela es otro de los nombres en la mesa. En este caso, fue ofrecido hace unas semanas atrás, tanto a River Plate como a Boca Juniors. El ex lateral izquierdo de Newell's Old Boys está actualmente en el Columbus Crew de la MDS. Pero tiene la intención de jugar en una liga más competitiva para volver a estar en el radar de la selección argentina. Depende, al igual que en el caso de Fabricio Augustos, de lo que termine pasando con Fabricio Angileiro. Ezequiel Buyaude fue una de las revelaciones de la última liga profesional. La rompieron Godoy Cruz y desde el cuerpo técnico de River pusieron la lupa en el atacante Tombino. Puede llegar como una apuesta. Pero además, Godoy Cruz pretende tres jugadores de River Plate. Franco Petroli y Tomás Gutiérrez, ambos de la edición de reserva. Y Federico Girotti, 100 demasiados minutos en el primer equipo. Además, Godoy Cruz quiere extender el préstamo de Elías López. De esta manera, podría darse una suerte de trueque de intercambio entre los clubes. Y el atacante, Ezequiel Buyaude, podría ser una de las caras nuevas del plantel a partir del 2022. El último nombre, no menos importante, es el de Tomás Pochettino. Ex volante de Boca Juniors y Talleres de Córdoba. Lo dejamos para el final porque es la última operación, la más reciente, la más novedosa, que se está dando en el mercado. El millonario ya le hizo una propuesta formal al Austin FC, que milita en la MLE. En principio, la propuesta de River pasa por un préstamo. Conseguir un préstamo por un año con una opción de compra. Y por estas horas, aguarda la respuesta del Austin Football Club para sentarse a negociar. En Núñez son muy optimistas con su lleno. Para estar al tanto de todas las novedades del Club Millonario, seguinos en nuestra página web www.lamáquinaradio.com.ar Allí vas a encontrar todas las novedades del mercado de pases y todas las noticias del día a día del Mundo de River. Hasta la próxima. ¡Gracias!